¡Scooby! ¡No lo logramos esta vez! ¡El juego terminó! ¡Sí! ¡El juego terminó! ¡No lo lograremos antes del amanecer! ¡Nos quedaremos atrapados en el mundo de los espíritus! ¡Aunque la verdad es que lo intentamos! ¿No es así, Scooby? ¿Lo hicimos? ¡Claro! ¡Mira lo lejos que llegamos! ¡Eso tuvo coraje, cerebro y resistencia! ¡Son cosas que no tenemos! ¡Scooby! ¡Deseo tener una oportunidad de salvar el día! ¿Alguien dijo deseo? Afortunadamente, cumplir deseos es lo que mejor hacemos. ¡Oye! ¡Nuestras amigas las hadas! ¡Estamos salvados! ¡Oigan, qué bien, chicos! ¡Bueno, vámonos! ¡Su transporte está aquí! ¡Scooby, mira! ¡Escoba, de regreso a la acción! ¡Vamos, Scooby! ¡Terminemos con todo esto! ¡¿Qué onda, perro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jack! ¡Regresaste! ¡Oye, todavía hay fuego en esta vieja calabaza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a pelear! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta noche Halloween tiene un nuevo jefe! ¡Es el rey de los duendes! ¿Cuál es su orden o grandeza? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué les parece? Un poco de tiro al blanco. ¡Vamos!